Una persona que ha conocido cuestiones relacionadas con la corrupción, cuestiones relacionadas con el trato de personas y que no denunció. Una persona que no tiene los méritos para estar allí por todas estas razones. ¿Y por qué está? Porque el presidente, el presidente Sánchez, lo que quiere es, una vez más, supeditar el Estado a los intereses de los independentistas y separatistas y que cambien determinadas decisiones precisamente en la Fiscalía. Y todos los españoles tenemos que decir no a eso. Porque lo que está ocurriendo es muy grave. Lo que se estableció precisamente de la división de poderes, de que hubiera un poder legislativo y un poder judicial que precisamente fueran el contrapeso al Ejecutivo, se ha roto. Y además Pedro Sánchez lo que quiere es precisamente controlar ese poder judicial. Y eso tenemos que decir no. Y el Partido Popular ha recurrido precisamente ese nombramiento. Porque no puede ser. Porque precisamente el poder judicial tiene que ser el contrapeso a ese poder ejecutivo. Y hoy lo que nos hemos encontrado, pues es precisamente lo contrario. Y si seguimos así, lo que va a haber es una pérdida del Estado de Derecho, de la democracia en España. Tenemos el peor gobierno que hemos tenido nunca. En tan pocos días se han tomado las peores decisiones. Y esto acaba de empezar. España está en una situación muy delicada. Y tenemos que decir basta ya. Álex. ¿Está bien eso?